Hola, en este programa les comentaremos sobre las competencias en las disciplinas de tenis, tenis de mesa y voleibol, que cierran esta primera etapa de los Juegos Nacionales Universitarios Costa Caribe 2012 en la ciudad de Cartagena, recuerden que este cubrimiento solo es posible gracias a la alianza entre el Canal Sur y ASCUN, Asociación Colombiana de Universidades, con el apoyo de Coldeportes y Súperate. Y en este momento nos encontramos en el complejo de raquetas, donde en este mismo instante se están llevando a cabo las finales de tenis. El alto nivel de los deportistas quedó demostrado en las canchas que constituyen el complejo de raquetas. El ciclo de modalidad masculino cerró la final con dos universidades, la EAFIT y el politécnico Jaime Sasa Cadavid. Se ha visto un buen nivel, un nivel casi profesional, una competencia desde el miércoles muy dura, nos llovió, pero los jugadores se han amoldado a la competencia y han dado lo mejor para llegar a terminar hoy, gracias a Dios. Eso lo iba a comentar, referee, es decir, ¿cómo es el nivel de los deportistas que han venido de todos los rincones del país a jugar acá en el complejo de raquetas? Muy alto, la verdad es que muy alto, asombrado. Yo que soy referee nacional de la Federación Colombiana, me he sorprendido este año con que los niveles son muy altos. Algunos jugadores alcanzaron a jugar profesional, hicieron un par y siguen estudiando, entonces no hemos encontrado con esa sorpresa. De hecho está Vicky Núñez, que hasta hace poquito fue jugadora de Colsanitas y está estudiando y nos la encontramos acá en el torneo. Importante y bueno para el torneo porque le está dando más prestigio al torneo y mejor calidad. En el cuarto día de competencias las disciplinas a definir son tenis, tenis de mesa y voleibol. Sigan con nosotros. Bueno y como el tenis de mesa es uno de los deportes que más se ha esperado aquí en los Juegos Nacionales Universitarios, yo me encuentro con Julián Portela de la Universidad del Valle. Hola Julián. Hola, ¿cómo están? Aquí compitiendo en los Juegos Nacionales nuevamente. Claro que sí Julián, cuéntame. Por ahí me contaron que eres uno de los favoritos. ¿Qué se siente estar, digamos, disputando por un título para tu universidad? Pues ante todo hay que ir despacio, partido por partido. Aunque uno pueda ser uno de los favoritos, no falta pues el partido que por causa de los nervios, la presión uno pueda fallar, pero pues la idea es llegar hasta la final y a ver si nos damos de hoy otra medalla de oro. Claro que sí. Julián, cuéntame cuáles son esos tres valores o esos, sí, los valores que te ha enseñado el practicar tenis de mesa. El primero es la perseverancia. El segundo es la perseverancia, entrenar fuerte, el respeto ante los otros contrincantes y la humildad y pensar que cada competencia es diferente. El clima, la ciudad donde uno está, los adversarios. A veces uno se encuentra con adversarios que nunca los ha visto y que juegan muy bien. Entonces eso es como respeto hacia los compañeros. Las fuertes temperaturas de Cartagena han sido un factor decisivo en las competencias de los Juegos Nacionales Universitarios Costa Caribe. Con William Gutiérrez, delegado de la Universidad Nacional de Bogotá, vamos a hablar sobre el clima de Cartagena. Don William, ¿cómo ha afectado el clima a sus jugadores? Muchísimo. Problemas de hidratación, problemas de aclimatación por el poco tiempo para llegar aquí a Cartagena y adaptarse al clima. Un clima bastante fuerte, mucha humedad y ha bajado mucho el rendimiento de los deportistas, no solo de Bogotá, sino de todas las regionales. ¿Han ustedes hecho algún tipo de entrenamiento para adaptarse a ese clima de Cartagena? No, ha sido muy difícil porque lo único que hemos podido lograr es hacer algo de hidratación, mantener un poco un reposo de los muchachos en la medida que se pueda hacer. Trabajos de recuperación con médicos y fisioterapeutas, pero fuera de ese contexto no hemos podido hacer más. Los Juegos Nacionales Universitarios Costa Caribe han motivado a niños y a grandes a practicar el deporte. Me encuentro con Yair Valdés, él es uno de los jovencitos que practica en este escenario y quiso venir a ver los Juegos y quiso entretenerse. Yair, ¿cuántos años tienes y qué curso haces? Estoy en quinto y tengo 10 años. Yair, ¿hace cuánto practicas tú el tenis de mesa? Un año y cinco meses. ¿Y hace cuánto estás viendo todos estos Juegos que se están desarrollando aquí en este complejo? O sea, no sé cómo decirlo, pero tengo tiempo de ver los Juegos. ¿Cuál te ha gustado más de todos los Juegos que has visto acá? Un doble. Yair es un pequeño deportista que asista a las competencias de tenis de mesa de los Juegos Nacionales Universitarios, en compañía de su hermano que se desempeña como juez de las Justas Deportivas. ¿Tú practicas acá tu tenis de mesa? Sí. ¿Cada cuánto practicas? Un día de la semana. ¿Cuántas horas? Casi cuatro horas. Cuatro horas. ¿Y cómo haces con tus tareas del colegio? ¿Te gusta realmente el tenis? Sí. ¿Y estos Juegos te motivan a ti a seguir practicando este deporte? Sí. ¿Por qué? Porque me gusta mucho y me gusta mucho el deporte. ¿Te gusta mucho el deporte? Yair, pero ven, cuéntame también cómo haces tú en tu parte física para entrenarte. O sea, ¿qué ejercicios haces? ¿Qué actividades haces? O sea, ¿para entrenar en la mesa o físicamente? ¿Para entrenar en la mesa y físicamente? Bueno, físicamente a nosotros nos ponen a calentar primero, trotar, estirar. Y en la mesa, o sea, calentar los golpes, drive, revés, cortes. Cursando quinto grado de primaria, Yair ve en esas competencias una inspiración para perfeccionar su técnica deportiva y cumplir su sueño de ser campeón olímpico. Y en el colegio, Yair, ¿cómo te va a ti? ¿Y qué quieres ser cuando seas más grande? Bien. Y, o sea, no sé, tengo que pensarlo. Me lleva mucho tiempo. O sea, quieres ser deportista, ¿no? ¿No estás pensando en el momento en nada universitario? Sí. ¿Y qué estás haciendo para, desde ahora ya comenzar a ser deportista? Estás en la Liga de Bolívar, según tengo entendido. Pero, ¿tú qué quieres llegar a ser como deportista tenisca de mesa? Yo quiero llegar a los olímpicos ya. Quiero ser campeón de los olímpicos por ahora. Y volvemos al Coliseo Norton Madrid, donde en este momento se está llevando a cabo el partido de semifinal entre la Universidad de Cartagena y la Universidad del Quindío. Sigan con nosotros. En este partido semifinal que se juega entre la Universidad de Cartagena y la Universidad del Quindío, se están los ganadores que competirán por el triunfo de la modalidad de bolígol masculino. Y en el emocionante partido que se vivió entre la Universidad de Cartagena y la Universidad del Quindío, el público no paró de gritar. Nos encontramos con una de las que está aquí presente en ese partido. ¿Cómo avisa usted el rendimiento deportivo de los muchachos? Bueno, a mí me parece que ha sido bastante excelente. El partido estaba algo roñido, pero es simplemente falta de confianza, diría en principio de los compañeros, pero yo sé que van a dar lo mejor. Y nos encontramos también con el director de deportes de la Universidad de Cartagena. Acá se encuentra también observando ese partido. Nos regala su nombre y nos dice, por favor, ¿cómo ve usted el rendimiento de la selección de la Universidad de Cartagena? Miguel Camacho, estamos ahora pasando un bache, pero sé que la Universidad se va a recuperar. Vamos perdiendo el primer sec, estamos corriendo el segundo sec y estamos esperando que la Universidad se recupere. Y aprovechamos enseguida para preguntarle al director de deportes de la Universidad de Cartagena, ¿cómo ha sido el rendimiento de la Universidad en estos Juegos Nacionales Universitarios? El rendimiento de la Universidad ha sido súper importante. Creo que hemos obtenido medallas en tecondo, en karate, en atletismo. Estoy seguro que vamos a pelear la medalla en equipo, en el bolígol masculino. Y estamos prosperando. La Universidad creo que va adelante en estos Juegos y es la principal universidad del querido colombiano en estos Juegos Nacionales Universitarios. El Coliseo Norte Madrid vivió una final de infarto entre la Universidad de Medellín y la Unicosta. Yo me encuentro obviamente con una de las ganadoras, porque obviamente todo el equipo es ganador, pero ella es una de las deportistas ganadoras aquí en la final de bolígol femenino. Ella es Jenny Pérez. Hola Jenny, ¿cómo te sientes de haber ganado la final y tener esa apreciada de oro puesta? No, estoy muy muy feliz. Es mi primer año con la universidad y obtener el título de campeona es demasiado importante y gratificante. Fue mucho esfuerzo que hice para poder estar en el equipo y de titular. Estoy feliz. Cuéntame Jenny, ¿cuáles fueron las estrategias que utilizaron? Porque fue un partido bastante intenso, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron las estrategias para mantenerse siempre allí ganando los sets? Bueno, como siempre, trabajar en equipo. Es la mayor estrategia. Lo más importante, la unión. No nos podíamos desesperar. Estuvimos en un momento abajo y con la unión. Eso es lo más importante con la unión. Logramos subir y obtener este título de campeona. Jenny, ¿cuál ha sido esa opinión en cuanto a la experiencia de todos los Juegos Nacionales aquí en la Costa Caribe? No, excelente. Excelente. Mi primer año y aquí en Cartagena, muy chévere todo, muy bien la preparación de los Juegos. Sí. Hola, ¿qué tal amigos de Zoom? En esta última emisión desde la ciudad de Cartagena de los Juegos Nacionales Universitarios Costa Caribe 2012, teniendo este hermoso mar de escenario, les contaremos las anécdotas, las experiencias y esas cositas curiosas que nos pasaron durante este evento. Este equipo que está conformado por Calor Heredia, Nelson Jiménez, Ilia Margarita Miranda y mi persona Neiza Herrera, los mantendremos informados durante este día con mucha energía para despedir estos juegos. Desde esta ciudad, obviamente. Y que gracias al convenio entre Zoom, la Universidad de Cartagena y Ascún Deportes, llevamos lo mejor de estas nueve disciplinas. Hay que destacar que los deportistas demostraron un gran rendimiento en las canchas. Se pudo observar que es la emoción del deporte. Y lo importante de estos juegos es que no solamente trabajaban el tema del deporte, sino también los movimientos humanos y esos valores que se pierden en las competencias que comúnmente se dan. Pero estos juegos nacionales universitarios tuvieron la particularidad de que los estudiantes mostraron los valores que llevan impregnados, como el respeto, la honestidad y sobre todo la tolerancia. Yo estuve para ustedes detrás de cámara tuiteando día tras día las curiosidades de este evento. Síganos en nuestro Twitter, arroba al canal Zoom TV. Y si te perdiste de alguno de nuestros resúmenes o quieres volverlos a ver, pues entra a nuestra página www.canalsum.com.co. Chicos, ¿se acuerdan del primer escenario que visitamos? Por supuesto. Fue muy interesante ir al complejo acuático y ver las competencias de natación. Se vio un gran rendimiento de los muchachos, ¿no? Y sobre todo, me encantó más que todo el estilo mariposa. La forma en que nadaban, porque creo que requiere mucho esfuerzo ese tipo de disciplinas. ¿No crees tú, Neiza? Claro, me parece que esos deportistas deben prepararse de una manera bastante dura e intensa para lograr este rendimiento. Yo creo que lograr hacer 500 metros mariposa así de pecho, eso debe ser admirable. Desarrollo humano en movimiento, ese era el lema de todos los juegos y creo que eso se vio en cada escenario, en el sudor que ellos obviamente esparcían en la lona o si era, digamos, en el agua, si estamos hablando de natación. Lo que me llama la atención de esto es que, a pesar de que son estudiantes universitarios, tengan tiempo para lograr practicar este deporte y además alcanzar el nivel que tenían en competencias. Eso me parece también algo para destacar. De hecho, ese tipo de preguntas fueron las que más comúnmente hicimos nosotros a ellos porque nos llama mucho la atención. Es decir, la distribución del tiempo que se hace entre el deporte y los estudios, porque todos nosotros somos estudiantes y comprendemos lo que significa dedicarle tiempo a los parciales, a las tareas, a los trabajos investigativos, pero también dedicarle un tiempo adicional al deporte es muy interesante. Yo creo que todos nuestros deportistas que llegaron a estos juegos son unos héroes que merecen el aplauso de todo el país. Bueno, y ahora hablemos de esas cosas curiosas, esas anécdotas de las que nos reímos. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Bueno, hay muchas, la verdad. Yo me acuerdo que cuando estábamos cubriendo judo, Ney estaba aprendiendo, obviamente, uno de los movimientos. Y la verdad es que el profesor, el entrenador, por cierto, de la Universidad Pontificia, si no estoy mal, Jain Sasa Kadavid, el Instituto Colombiano, Político, el Político Más Preciso, exactamente. Le enseñó, digamos, uno de los movimientos característicos del judo y Neyza logró hacerlo, pero obviamente también ella se derrumbó, digamos, con su oponente. ¿Cómo fue, Neyza? Me dio mucha risa porque resulta que yo noqueo al hombre y luego caigo y yo noqueo al lado de él, o sea, definitivamente. Fue una locura. Yo creo que lo más gracioso de ese evento fue que la gente dejó de prestarle atención a la batalla que había, el enfrentamiento, y todos aplaudieron a Neyza. Yo creo que en un momento, es más, un momento los dos participantes que estaban en competencia, cuando suena la caída del hombre, todo el mundo paró y se ha dedicado a aplaudirme, o sea, fue una cosa de otro mundo. Y bueno, otra cosa que quería contarles que me dio mucha, que además fue una experiencia muy bonita, fue como buscar e intentar hacer, como ponerme en el lugar de los deportistas e intentar hacer este deporte. Fue magnífico, experimenté muchas cosas y además aprendí mucho de cada disciplina, que de pronto no sabíamos que se componían o se basaban en tantos elementos o en tantos, como diría, en tantos valores, ¿no?, que se fundamentan en unos valores. Yo creo que otro de los deportes que nosotros de alguna forma estuvimos cubriendo, pero le dimos muy poco cubrimiento, fue el lanzamiento de disco. Este es un deporte que se llevó a cabo y que, digamos, también contó con la participación de muchas universidades del país. Pero yo pienso, no sé si ustedes se dieron cuenta, la mayoría de universitarios que estaban acá eran provenientes de Medellín, de Antioquia. Entonces, yo creo que las delegaciones de Antioquia fueron una de las que trajeron mayor deportistas a estos Juegos Nacionales Universitarios. Una de las cosas más interesantes es que cada uno de los participantes tiene un amuleto. Mis amuletos favoritos, que casualmente están en Twitter, son una chica de natación que posee un tatuaje en japonés que dice agua. Ella demuestra su amor y su pasión por la piscina y siempre lo lleva. Es ese amuleto que la hace la ganadora. Y en judo, uno de los judokas, que casualmente su nombre es David, tiene un amuleto que es que toca el tatami, que es el piso en donde ellos practican, y se ancla su energía al pecho para así ganar. ¡Wow! Cari, también hay que agradecerle a todos los deportistas porque siempre estaban prestos para que nosotros, obviamente, los entrevistáramos y nos contaran ellos su experiencia porque para ellos todos vivieron una experiencia. Pero, ¿qué pasó con la calor? Hay un amigo por ahí, Nelson, en específico con el calor, perdón, que hizo una nota en particular sobre él. A mí me llamó mucho la atención porque es que, miren, ustedes mismos se dan cuenta, las temperaturas en Cartagena y en toda la costa de alguna forma son muy altas. Y digamos que las personas del interior del país, de Bogotá, Medellín, digamos, incluso Boyacá, son, digamos, climas muy fríos. Ellos llegar acá y tener el mismo rendimiento deportivo que tienen allá en su clima es algo de aplaudir porque es que es un cambio brusco de temperatura y ellos aún mantienen ese, digamos, ritmo deportivo. Claro que se presentaron algunas falencias en algunos deportistas porque no se adaptaron totalmente al clima, pero a otros no les importó. De hecho, creo que no les afectó el calor y obtuvieron medallas de oro. Bueno, y el recorrido y la búsqueda de mi deporte empezó primero con salto en garrocha. ¿Se acuerdan cómo fue ese salto en garrocha? ¿Qué fue? Fuera del colchón fue sin nada. O sea, fue solamente con la garrocha. O sea, eso fue como a capela. Bueno, luego siguió el taekwondo que intenta hacer la patada y esa patada no subió absolutamente nada. Yo creo que esa patada no puede llegar a ninguna parte estratégica del cuerpo. O sea, el taekwondo definitivamente no. Por último, fue el judo. O sea, yo quiero que ustedes me digan qué les pareció mi actuación en judo. ¿Sin comentarios puedo? A mí me gustó. Yo pienso que, Ney, tú conseguiste tu deporte en el ping pong de mesa. ¿Verdad? Más o menos. Ahí le fue bien, ahí le fue bien. Ay, más o menos. Yo creo, bueno, yo creo, el judo fue muy interesante porque además cuando el entrenador me habló de los valores me llamó mucho la atención. Y yo creo que con esa primera presentación que hice que no quiea al judoka este con tanta experiencia, yo creo que dame un mes, dame un mes y estoy participando y hasta campeona olímpica. ¡Bravo! Pero el tenis, mira que el tenis de mes, esa me fue un poquito bien, aunque Julián, el muchacho que me estaba enseñando de la delegación del Valle. Sí, de la Universidad del Valle. De la Universidad del Valle. Se burló de mí los primeros tres segundos, pero luego ya como que me cogió un poquito de respeto y vamos a ver cuánto le ponemos al tenis de mesa. Vamos a ponerle tres meses. Tres meses y estoy campeona olímpica ahí. ¡Bravo! Bueno, yo pienso que toca destacar a todas las universidades, porque realmente todas, aunque no se vean algunas medallas de oro o no tal vez el número que querían, pero hicieron una muy buena presentación. Claro, se notó el esfuerzo. De hecho, recuerdo que el director de los Juegos nos decía que el rendimiento deportivo de los muchachos en comparación con el resto de los Juegos, este año estaba muy alto, o sea, era un nivel muy, muy, pero muy experimentado. Entonces un aplauso para todos los muchachos y muchachos que lo hicieron muy bien en estos Juegos Nacionales Universitarios. Bueno... Y hay que recordar que esto sigue, ¿no, Nelson? Sí. Lasimosamente, este equipo de trabajo termina nuestro trabajo aquí en Cartagena, pero damos paso a nuestros compañeros de la Universidad del Norte de Barranquilla. Ellos van a continuar con este magazine informativo que se hace en convenio con Ascún Deportes y el Canal Zoom. Recuerden que también esto fue posible gracias al apoyo de la Universidad de Cartagena en la producción de este magazine. Y recuerden, muchachos... Acercarte, ¿no es? Uno, dos, tres... ¡Zoom! ¡Acércate! ¡Gracias! ¡Un aplauso! Un aplauso!